Vamos a iniciar con esta referencia en la que nos indica que los pacientes con enfermedades sistémicas requieren de una evaluación más detallada y ciertas consideraciones para un tratamiento adecuado ciertamente en la actualidad tenemos muchos pacientes que vienen por diferentes condiciones algunos de ellos acudirán por ejemplo por dolor por inflamación para procedimientos quirúrgicos y también para procedimientos para el tratamiento de las infecciones sin embargo son pocos los pacientes que van a acudir sin ninguna condición sistémica ciertamente cuando hacemos la anamnesis hacemos la historia clínica en nuestro paciente vamos a darnos cuenta que muchos de ellos reciben ciertos tratamientos farmacológicos ya sea para alguna enfermedad crónica ya sea para dos o incluso para múltiples enfermedades entonces nosotros como profesionales o de repente algunos en formación necesitamos conocer cuál debería ser el tratamiento adecuado cuáles deben ser las consideraciones que deberíamos tomar para poder brindarle el mejor tratamiento a nuestro paciente a fin de evitar las complicaciones entonces algo muy importante que podría suceder en este grupo de pacientes es que se presenten urgencias o incluso emergencias médicas debido a la condición sistémica o debido al tratamiento farmacológico que estos puedan recibir aquí tenemos una tabla en la que nos indica por ejemplo cuáles son las condiciones sistémicas que tienen mayor prevalencia en la consulta odontológica podemos ver notablemente que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades endocrinas van a tener una altísima prevalencia por ejemplo para enfermedades cardiovasculares podemos ver que aproximadamente un 57 por ciento de los casos van a ser pacientes con hipertensión pacientes anticoagulados pacientes con algún desorden cardiovascular o de repente pacientes que tuvieron enfermedades trombóticas y dentro del grupo de los pacientes con desordenes endocrinos tenemos un 35 por ciento aproximadamente lo cual nos indica que aquí podríamos encontrar al grupo de pacientes diabéticos no que también es una población de riesgo y curiosamente estas dos enfermedades enfermedades cardiovasculares y enfermedades endocrinas van a estar muy relacionadas ya que existe una asociación bidireccional significa por ejemplo que si mi paciente es hipertenso es muy probable que también tenga diabetes o viceversa entonces deberíamos tomar en cuenta a este grupo de pacientes porque van a ser muy muy frecuentes en la consulta odontológica si vamos a hablar un poco de la hipertensión vamos a ver de que la hipertensión no es considerada como una enfermedad esencialmente sino es considerado como un factor de riesgo el cual podría desencadenar por ejemplo la aparición de otras condiciones una de las condiciones más frecuentes es justamente las enfermedades trombóticas los pacientes con hipertensión son mucho más propensos a tener condiciones trombóticas ya sea infarto aguda miocardio un accidente cerebrovascular o de repente algunas otras como podría ser por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva o en casos mucho más severos llegar a la falla renal entonces como podemos ver la hipertensión arterial es una condición que puede generar otras patologías mucho más severas pero como sabemos la hipertensión es una enfermedad silenciosa o es una condición silenciosa por lo que muchas veces no se diagnostica a tiempo salvo que ya haya progresado de una manera muy importante vamos a ver que la hipertensión no solamente va a ser un factor de riesgo para estas condiciones sino también tiene una relación muy muy estrecha con la enfermedad periodontal ya desde el año 2013 se estuvo haciendo revisiones o mucho antes en realidad se estuvo realizando muchas investigaciones revisiones sistemáticas para poder determinar realmente qué impacto podría tener la enfermedad periodontal sobre las enfermedades cardiovasculares y como les comento en esta revisión realizada entre dos revistas muy importantes que es la revista de cardiología y la revista de periodontología vamos a ver que estas dos condiciones están estrechamente relacionadas vamos a ver que si nuestro paciente tiene una condición como es hipertensión arterial va a ser mucho más propenso a desarrollar periodontitis y de manera direccional si nuestro paciente tiene periodontitis también tiene mayor riesgo de desarrollar lo que es la hipertensión arterial entonces es una condición que también puede repercutir en la salud oral tomando en cuenta de que ambas condiciones son enfermedades crónicas y muchas veces ambas enfermedades se detectan recién cuando la condición se encuentra grave en caso de la periodontitis cuando ésta ya ha producido reabsorción ósea o incluso cuando ya se produjo una inflamación bastante crónica el cual podría agravar las condiciones cardiovasculares algunas bacterias que están implicadas podrían ser por ejemplo la porfiromonas gengibales la cual va a desencadenar ciertos mecanismos que generan inflamación sistémica con relación a lo de la clasificación de la presión arterial vamos a ver que esta ha ido cambiando a lo largo de los años en la última convención en la JNS8 que se realizó en el año 2014 se mantenía recomendaciones del 2007 en la cual teníamos cuatro niveles de presión arterial o cuatro categorías presión arterial normal pre hipertenso hipertenso estadio 1 e hipertenso estadio 2 en este caso vamos a ver que en el año 2018 la asociación americana del corazón ha recategorizado estos grupos considerando por ejemplo a un paciente con presión arterial normal aquel que tenga una presión arterial sistólica menor a 120 y también ojo con esto y también presión arterial diastólica menor a 80 si hasta ahí todo se mantiene igual sin embargo la condición de la pre hipertensión ahora es conocida como presión arterial elevada cuyos rangos van a oscilar desde 120 hasta 129 de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica menor a 80 si ojo con esto qué pasa si mi paciente tiene más de 129 ya tiene 130 de sistólica o más de 80 de diastólica en ese caso ya son considerados según la última clasificación como pacientes hipertensos ya sea en estadio 1 o ya sea en estadio 2 pero a partir de 130 de sistólica o a partir de 80 de diastólica ya nos vamos a encontrar ante un paciente hipertenso según esta nueva clasificación si recordamos la antigua nos indicaban de que un paciente hipertenso era recién a partir de 140 o a partir de 90 en caso de tratarse de la presión arterial diastólica con los años posiblemente estos datos van a ser mucho más estrechos ya que estos dependen mucho de factores de riesgo sobre todo factores como los hábitos estilos de vida entonces vamos a tener a la presión arterial en estadio 1 si es que la presión arterial sistólica se encuentra entre los 130 y 139 o si la presión arterial diastólica se encuentra entre 80 y 89 y si la presión arterial sistólica está por encima de 140 ya nos encontramos ante una hipertensión arterial estadio 2 o si la presión arterial diastólica está por encima de 9 entonces como ven cada vez las las revisiones o las sociedades nos indican que debemos ser mucho más conservadores y una última consideración podría ser a los pacientes que tengan una crisis hipertensiva en la cual podría generar cierto daño o cierta lesión ya sea tisular, orgánica o incluso sistémica cuando la presión arterial sistólica es mayor a 180 o la presión arterial diastólica es mayor a 120 esta referencia también es bastante interesante del año 2009 ya bastante antiguo nos indica que a pesar de que nuestros pacientes reciben terapia farmacológica para el tratamiento de la hipertensión arterial muchos de estos pacientes no controlan la presión arterial no logran controlar debido a que no modifican algo muy importante como vienen a ser los estilos de vida por lo que yo como profesional no debo fiarme solamente en este factor no solamente basta preguntarle al paciente si consume todos los días un fármaco o su antipartensivo porque posiblemente si no modifica estos factores el paciente va a tener un aumento de la presión arterial por lo que debo realizar de todas maneras de manera obligatoria la evaluación de la presión arterial y también podría ser un método muy importante para realizar el tamizaje ya que yo podría detectar este incremento de la presión arterial y derivarlo a un médico o a su médico tratante para que pueda controlar la enfermedad en caso de que el paciente no supiese entonces es muy importante eso no solamente es que el paciente consuma los medicamentos sino que el paciente pueda modificar sus estilos de vida y yo estoy obligado a realizar la medición de la presión arterial de todas maneras antes de cada procedimiento en relación al tratamiento que pueden recibir este grupo de pacientes vamos a ver que desde el año 2014 en la convención del JNS8 indicaron algunas recomendaciones muy importantes dos de ellas son por ejemplo que el objetivo terapéutico con el tratamiento farmacológico y con los cambios en los estilos de vida debe ser que nuestro paciente hipertenso debe tener una presión arterial menor a 140 y menor a 90 ojo, este es con la antigua clasificación de la presión arterial cuando el paciente podría encontrarse dentro de los dos primeros grupos normal o pre hipertenso posiblemente en estos años se va a realizar una nueva convención en la que modifiquen estos parámetros de repente la reduzcan hasta 130 sobre 80 que debería ser lo ideal para nuestra actualidad pero vamos a seguir con esta recomendación hasta estos valores nos indican de que el paciente podría controlar la enfermedad vamos a considerar entonces a un paciente controlado cuando la presión arterial sistólica es menor a 140 y la presión arterial diastólica es menor a 90 ese es el objetivo terapéutico de la terapia antipartansil y con relación a los fármacos que van a utilizar para poder controlar esta enfermedad se van a utilizar algunos fármacos como diuréticos tiacídicos algunos antagonistas de calcio los fármacos conocidos como los YECA o inhibidores de la enzima convertidora en getensina o los ARA2 que lo veremos a continuación por ejemplo cuando nosotros vemos a los diuréticos se utiliza mucho a este fármaco llamado hidroclorotiazida tenemos dos nombres comerciales muy conocidos aquí en Perú otro grupo de fármacos que se utiliza con mucha mayor frecuencia van a ser los YECA o los inhibidores de la enzima convertidora en getensina los más utilizados por ejemplo tenemos al enalapril con este nombre comercial y al captopril con este nombre comercial entonces tenemos al enalapril y al captopril son los fármacos que más van a ser utilizados los más frecuentes dentro del grupo de los antagonistas de canales de calcio por ejemplo podemos encontrar al nifedipino al anloipino por ejemplo al nifedipino uno de los nombres comerciales más conocidos va a ser justamente el adalap el cual va a tener algunos efectos adversos que lo veremos a continuación sin embargo va a ser una de las opciones más seguras es uno de los fármacos que en la actualidad se está utilizando con mayor frecuencia y dentro de los ARA2 o los antagonistas de receptores de angiotensina tipo 2 tenemos al losartan y al valsartan usualmente cuando nuestro paciente va a ser recién diagnosticado de hipertensión arterial o cuando la condición es leve va a consumir un solo fármaco pero si ya mi paciente consume dos o más fármacos de diferentes grupos ya sea un ARA2 con un antagonista de calcio o ya sea un YECA con un antagonista de calcio o un YECA o un ARA2 con un diurético ya nos indica que la condición puede tratarse de una hipertensión moderada o incluso hasta CVN entonces el número de fármacos antihipertensivos que utiliza nuestro paciente también nos puede dar información de manera indirecta de la condición de nuestro paciente como bien sabemos todos estos fármacos lamentablemente no son completamente seguros todos los fármacos van a producir efectos adversos en este caso los bloqueantes de canales de calcio van a estar muy relacionados con el agrandamiento gingival y este agrandamiento gingival está mucho más relacionado al niferipi según esta referencia nos indica que puede llegar desde un 14 hasta un 83% con los otros bloqueantes de canales de calcio como el verapamil o el anloipino el riesgo de producir agrandamiento gingival es bastante bajo sin embargo existe ese riesgo otra de las complicaciones que también se podrían presentar en este grupo de pacientes que reciben terapia antihipertensiva pueden ser los cuadros de serostomía y como bien sabemos estos cuadros de serostomía pueden generar complicaciones en la cavidad toral usualmente podrían favorecer el desarrollo de la caries podrían favorecer el crecimiento microbiano produciendo mayor o mayor severidad de la enfermedad periodontal o en otros casos la misma falta de lubricación podría generar por ejemplo formación de aftas o lesiones en cavidad toral aparición de candidiasis es decir me puede producir múltiples complicaciones dentro de los fármacos que pueden producir este cuadro de serostomía van a encontrarse por ejemplo dentro de los anexpertensivos que es lo que nos interesa los diuréticos los diuréticos por ejemplo los YK2 como en el april o captopril y también los beta bloqueantes que ya en la actualidad están siendo digamos utilizadas con menor frecuencia ya que en la última convención dijeron o reservaron esos fármacos para otras condiciones como podría ser por ejemplo como antiharrítico pero como veíamos los cuatro grupos que desarrollamos eran los más frecuentes para el control de la hipertensión arterial algunos otros fármacos que también podrían generar este cuadro de serostomía podrían ser por ejemplo algunos alfantagonistas algunos broncohilatadores o incluso los relajantes musculares que podrían ser fármacos de uso frecuente en la consumo entonces ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para poder controlar esta serostomía o para poder tratarla? una de las más básicas podría ser sustituir la saliva existe saliva artificial con diferentes nombres comerciales por ejemplo una de ellas podría ser salival otro podría ser de la línea Xerox la cual nos va a proveer una solución sintética muy similar a la saliva la cual tiene viscosidad y un pH muy similar bastante bastante adecuado y lo más importante es que estas presentaciones no presentan reacciones adversas medicamentosas va a requerir de una aplicación directa en boca usualmente se puede utilizar unos 15 mililitros y con esos 15 mililitros que realice un enjuague para poder lubricar las mucosidades entonces esa podría ser una de las principales o una de las primeras opciones terapéuticas otra de las condiciones u otro de los tratamientos que podríamos realizar es por ejemplo el uso de antimicóticos en caso de que se presentase podríamos utilizar por ejemplo la anistatina en forma de colutorios o incluso también podríamos utilizar algunas otras presentaciones ya de forma sistémica por ejemplo se podría utilizar el fluconazol ¿cuál es la diferencia entre la administración de anistatina y el fluconazol? la anistatina va a ser un antimicótico que tiene una pobre absorción por vía oral significa que si nuestro paciente utiliza esta anistatina podría utilizarla también en forma de colutorios y si por alguna razón el paciente ingiere esta anistatina va a absorberse de una manera muy muy reducida con baja incidencia de efectos adversos a diferencia de la administración del fluconazol el cual sí va a tener efectos mucho más intensos por lo que debo reservarla para condiciones micóticas mucho más severas por ejemplo candidiasis orofarín que ya se produce en otras condiciones no tan frecuentes en pacientes con terapia antipertensiva esta serostomía persistente como dijimos me puede generar complicaciones como ya habíamos comentado como candidiasis como por ejemplo mayor aprehensión de lesiones cariosas o incluso un trauma friccional mayor aprehensión de agua entonces es muy muy importante tomar en cuenta si nuestro paciente está consumiendo estos antipertensivos sobre todo los diuréticos y los ieca no los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensiva vayamos con las consideraciones que deberíamos tomar cuando nuestro paciente acude a la consulta una de las principales consideraciones preoperatorias debe ser siempre realizar la medición de la presión arterial como dijimos se prefiere realizar esta medición antes de cualquier intervención antes de cualquier intervención una recomendación muy importante de la asociación americana de la asociación americana de cardiología es por ejemplo que se prefiere utilizar los tensiómetros de brazo no los tensiómetros de dedo o incluso los de brazalete ya que estos tienen mucha variabilidad entonces se prefiere utilizar los tensiómetros que se colocan en el brazo ya sean manuales o digitales pero se prefieren los que se colocan en el brazo otra de las consideraciones también preoperatorias muy importante es que se puede administrar medicación ansiolítica una premedicación ansiolítica ya que debemos considerar que nuestro paciente hipertenso puede elevar su presión arterial de manera súbita ante ciertos estímulos como por ejemplo la ansiedad como por ejemplo procedimientos dolorosos intervenciones muy traumáticas o prolongadas pueden favorecer el incremento de la presión arterial esto ocasionando o esto ocasionado por ejemplo por la liberación de catecolaminas los cuales van a tener diferentes efectos pero esencialmente van a generar incremento de la presión arterial por lo que para este grupo de pacientes que ya notamos cierta ansiedad podríamos realizar una premedicación con alprasolam o con miazolam debemos recordar de que las benzodiazepinas administradas de forma independiente de forma individual van a ser una opción bastante segura con excepción de la combinación con otros depresores del sistema nervioso central entonces si no combino con otro depresor del sistema nervioso central la administración del prasolam y miazolam va a ser una opción bastante segura en caso del prasolam yo podría prescribir 0.5 miligramos por vía oral y se recomienda que el prasolam sea administrado por lo menos una hora antes del procedimiento en este caso el prasolam tiene un efecto predominantemente ansiolítico es excelente ansiolítico sobre todo para pacientes que tienen ciertos temores y también podríamos prescribir el miazolam 7.5 miligramos por vía oral pero en este caso se puede administrar 30 minutos antes del procedimiento entonces cualquiera de las dos opciones nos va a evitar la aparición de un incremento de la presión arterial de forma súbita pero asociado a cuadros de estrés o a cuadros de ansiedad sobre todo si ya podemos observar estas características en nuestro paciente si no es el caso si nuestro paciente es un paciente bastante calmado es un paciente que no requiere simplemente no lo administro es algo opcional es algo para poder reducir estas complicaciones una pregunta que siempre nos hemos hecho en la consulta odontológica o sobre todo al tratar a pacientes con enfermedad cardiovascular es ¿puedo utilizar vasoconstrictor para realizar mis intervenciones quirúrgicas? y la respuesta va a ser depende ¿depende de qué? depende de si el paciente controla o no la enfermedad y recordamos un poco a los valores que debería tener el paciente si estaba adecuadamente tratado o adecuadamente controlado decíamos que si nuestro paciente tiene una presión arterial menor a 140 sobre 90 es decir sistólica menor a 140 y adicionalmente la presión arterial diastólica era menor hora 90 yo sí podría administrar un vasoconstrictor ¿pero qué pasa si mi paciente tiene una presión arterial por encima de 140 o por encima de 90? en ese caso sí tendría una contraindicación no debería prescribir un vasoconstrictor no debo utilizar mi anestésico local que tenga un vasoconstrictor vamos a recordar un poco que el vasoconstrictor tiene múltiples ventajas cuando lo combino con el anestésico local la primera de la combinación del anestésico local con vasoconstrictor es que voy a reducir el riesgo de sangrado es decir mis cirugías van a ser mucho más fáciles porque al utilizar vasoconstrictor el sangrado va a verse afectado va a reducirse el sangrado generándome mayor visibilidad por lo tanto mis intervenciones serán mucho más limpias y mucho más rápidas otra ventaja también del vasoconstrictor es que puede mejorar el efecto de los anestésicos locales ya sea incrementando la intensidad o prolongando la duración del efecto y también puede reducir la toxicidad del anestésico local entonces obviamente si tuviese que escoger un anestésico local con o sin vasoconstrictor obviamente va a ser mucho más útil va a ser mucho más útil mucho más práctico utilizarla conjuntamente con el vasoconstrictor pero esta seguridad va a ser dependiente de si mi paciente controla o no adecuadamente su presión arterial ojo los valores hasta la última recomendación nos dicen que deben ser por debajo de 140 sobre 90 entonces nos indican de que si se puede administrar hidrocaína con adrenalina que es el anestésico que más utilizamos en la consulta pero podemos utilizar como máximo 36 microgramos de adrenalina 36 microgramos de adrenalina y eso en español ¿qué significa? por ejemplo 36 microgramos de adrenalina va a depender de qué presentación yo utilice si por ejemplo yo utilizo la presentación de hidrocaína al 2% con adrenalina 1 en 80 mil que es la más frecuente me indica que puedo utilizar un cartucho y medio no puedo excederme de esa cantidad ya que en cada cartucho yo tengo 22.5 microgramos de adrenalina entonces con un cartucho y medio me acerco mucho a esos valores de 36 no llego al máximo qué pasa si yo utilizo la liocaína al 2% con adrenalina 1 en 100 mil en ese caso nos indican que podría utilizar hasta dos cartuchos y podría utilizar dos cartuchitos de anestésico local ya que en cada en cada cartucho de esta presentación de 1 en 100 mil tengo 18 microgramos en un cartucho 18 con dos cartuchos 36 entonces estaría llegando al índice estaría llegando al índice entonces como ven la recomendación de utilizar anestésico local con vasoconstrictor y la cantidad va a depender de qué presentación estoy utilizando no siempre va a ser un cartucho y medio o no siempre va a ser dos cartuchos de qué va a depender básicamente de qué concentración estoy utilizando si está muy concentrada como es 1 en 80 mil ahí solamente podría utilizar un cartucho y medio de liocaína con adrenalina 1 en 80 mil pero si consigo esta presentación de adrenalina 1 en 100 mil que me parece que es mucho más frecuente en las tiendas es en ese caso yo podría utilizar hasta dos caros si hasta dos caros en otros países también tienen la presentación de articaína al 4% con adrenalina 1 en 200 mil es decir mucho más diluida esta presentación de adrenalina 1 en 200 mil tiene solamente 9 microgramos por cartucho significa que con 4 cartuchos yo podría llegar hasta 36 entonces este podría ser una presentación mucho más útil para el tratamiento de este grupo de pacientes ya que voy a utilizar pequeñas cantidades y pequeñas cantidades de adrenalina en cada cartucho 9 microgramos y podría utilizar hasta un máximo de 4 caros entonces como recomendación general antes de administrar un cartucho de anestésico local es verificar qué concentración tiene de adrenalina mientras más diluida esté como es un en 200 mil me permite mayor cantidad de cartuchos mientras más concentrado esté como es un en 80 mil voy a tener una posibilidad de administración a lo mucho de un cartucho y medio entonces va a depender de qué concentración yo voy a utilizar entonces esa es una regla muy práctica tenemos aquí una referencia muy muy importante en la que realizan una comparación de dos anestésicos locales de dos presentaciones una de ellas por ejemplo es articaína al 4% con adenalina uno en 200 mil y la comparan con la administración de liocaína al 2% con adrenalina o epinefrina uno en 100 mil esta fue administrada en pacientes con cierto compromiso cardiovascular pacientes hipertensos pacientes con enfermedades trombóticas mayores a 6 meses o un año o pacientes controlados y qué es lo que encontraron encontraron que la administración de articaína al 4% con adrenalina uno en 200 mil va a ser muy eficaz va a ser tan eficaz o tan igual que la liocaína del 2% con adrenalina uno en 100 mil ambas van a ser opciones muy seguras para este grupo de pacientes considerando la cantidad máxima recuerden que esta presentación de uno en 100 mil puede utilizar como máximo dos cartuchos y con la presentación de articaína ahí sí podría utilizar hasta cuatro cartuchos pero ambas opciones van a ser muy seguras como ven esto va a depender más del vasoconstrictor más que del principio activo si nos interesa controlar más el efecto del vasoconstrictor vamos a ver otra de las consideraciones también que deberíamos tomar en cuenta es que si tenemos pacientes con ciertas condiciones cardiovasculares como un infarto agudo en miocard ACV o cirugía cardiovascular reciente van a tener una contraindicación absoluta no se puede utilizar primero anestésico local con vasoconstrictor y también en este grupo de pacientes está contraindicado la realización de intervenciones quirúrgicas electivas esta referencia nos indica por ejemplo el impacto que puede tener la enfermedad sistémica o la enfermedad cardiovascular sobre la colocación de implantes o sobre el éxito de implantes ¿qué pasa si nuestro paciente tiene hipertensión y al mismo tiempo nuestro paciente requiere la colocación de implantes? lo primero que yo debería valorar es si realmente mi paciente está controlado en caso de que esté controlado si se puede realizar la colocación de implantes si se puede realizar los protocolos quirúrgicos incluso protocolos electivos y lo más interesante que la hipertensión arterial no va a estar relacionada con el riesgo de fracaso así que si nuestro paciente tiene un fracaso en el implante debemos buscar otros factores de repente la intervención quirúrgica de repente el exceso de vasoconstrictor o de repente el tipo de implante u otras condiciones pero la hipertensión arterial en sí si está controlada no es un factor de riesgo para la colocación de implantes el implante va a ser igual de efectivo cuando el paciente tiene la enfermedad controlada entonces es un factor o una consideración muy importante no va a ser una contraindicación otras consideraciones que también deberíamos tener en cuenta en este grupo de pacientes podrían ser por ejemplo qué es lo que debo prescribir o qué es lo que yo debería evitar prescribir luego de mis intervenciones se ha podido observar que algunos de los AINES pueden generar este efecto nocivo sobre todo algunos AINES preferenciales de COX-1 este grupo de AINES puede antagonizar el efecto de los antipartensivos es decir puede reducir el efecto de los antipartensivos significa que si yo a mi paciente le prescribo por ejemplo naproxeno o ketorolaco que son AINES preferenciales de COX-1 van a ser fármacos que podrían reducir el efecto del enalapril captopril por ejemplo por lo tanto estaríamos evitando que nuestro paciente controle la enfermedad de manera adecuada entonces esa recomendación es muy importante AINES preferenciales de COX-1 como naproxeno o ketorolaco deben ser evitados porque pueden elevar la presión arterial o simplemente pueden evitar el efecto de los antipartensivos entonces estos AINES como dijimos van a afectar sobre todo a algunos antipartensivos como son los YK-2 en alapril captopril por ejemplo pero también podrían tener efectos sobre los ARA-2 por ejemplo los Sartan y Balsartan que son los fármacos que más se utilizan en la actualidad usualmente cuando un paciente es diagnosticado de hipertensión arterial inician tratamiento ya sea con un YK-2 o con un ARA-2 cualquiera de los dos casi siempre se inicia con uno de esos estos mismos AINES también podrían tener interacciones podrían reducir el efecto de los beta bloqueantes y también de algunos diuréticos pero centrémonos en estos dos grupos qué pasa con el otro grupo los antagonistas de canales de calcio por ejemplo el nifedipino o el androipino según esta referencia no se encontró interacción entonces con este grupo de fármacos yo podría estar un poquito más seguro sin embargo si mi paciente recibe un YECA o un ARA-2 totalmente contraindicado el uso de AINES preferenciales de COX-1 no se debe utilizar ni naproxeno ni ketololato con los otros AINES por ejemplo con los preferenciales de COX-2 como diclofenac o meloxicam no sucede esta interacción o incluso con los AINES convencionales pero se debe tomar en cuenta se debería tomar en cuenta a aquellos que inhiben a la cicloxgenasa del tipo ¿Qué otro grupo de AINES están totalmente contraindicados en pacientes hipertensos y esto es en general para pacientes con enfermedad cardiovascular todos los COX-1 van a ser AINES contraindicados todos los COX-1 son AINES contraindicados en pacientes con enfermedad cardiovascular y obviamente va a estar contraindicado en pacientes hipertensos usualmente estos AINES van a tener bajo riesgo de gastrolesividad sin embargo tienen altísimo riesgo de producir eventos trombóticos y aquí tenemos la referencia vamos a ver que diversas investigaciones muchas revisiones sistemáticas o investigaciones nos indican de que los inhibidores de la cicloxgenasa de forma selectiva como vienen a ser los COX-IPS van a estar asociados a un incremento de eventos trombóticos significa que si mi paciente y es hipertenso tiene riesgo a desarrollar enfermedades trombóticas un infarto o un ACV ¿qué pasa si yo le administro etoricoxib? este etoricoxib puede agravar esa condición puede incrementar el riesgo a desarrollar estas dos condiciones sobre todo nos indican de que el grupo de las sulfonas como el rofecoxib y el etoricoxib van a estar muy muy relacionados con estos cuadros para buena suerte el rofecoxib ya fue retirado del mercado justamente por estos eventos trombóticos porque producían una mayor incidencia de trombosis pero en la actualidad el etoricoxib todavía lo tenemos mucho más aquí en el Perú que tenemos un paciente con cierta condición sistémica como es un hipertenso simplemente hay que evitar su uso de repente para otro grupo de pacientes podría ser útil pero no para nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular otra de las condiciones que también podría ser o que podría estar relacionada con la hipertensión podría ser por ejemplo los niveles elevados de colesterol según esta revisión nos van a indicar lo mismo si nuestro paciente tiene hipertensión hipercolesterolemia tiene obesidad o de repente tiene el síndrome metabólico no deberíamos prescribir los coccipes en este caso hacen referencia al celicoxib que también presenta el riesgo de producir trombosis en pacientes con o sin hipercolesterolemia por lo tanto se va a poder observar una relación directa entre pacientes con dislipidemia los inhibidores selectivos de cox2 o coxib y el incremento en el riesgo de producir trombosis si nosotros queremos utilizar estos coxib de forma segura deberían ser en dosis muy bajas utilizadas en terapias bastante cortas y lo más importante excluir de la prescripción a aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular entonces ese grupo de pacientes debe digamos evitarse el uso de coxib entonces ¿cuáles son los analgésicos y aines que sí podríamos utilizar de forma segura? como dijimos podríamos utilizar los aines preferenciales de cox2 por ejemplo tenemos al diclofenaco si el diclofenaco presentaciones para la vía oral o incluso presentaciones para la vía intramuscular si tenemos ampollas y también tenemos presentaciones en tabletas otra de las presentaciones que también podría ser muy útil para pacientes hipertensos podría ser meloxicam la gran ventaja del meloxicam es que posee gran efecto analgésico y efecto antiinflamatorio y lo mejor de todo es que se puede administrar una o dos veces al líquido por ejemplo tenemos presentaciones de meloxicam de 15 miligramos que se administran por vía oral cada 24 horas o presentaciones de 7.5 que se administran cada 12 horas entonces nos permite nos permite una mejor adherencia terapéutica y evita sobre todo la confusión en la terapia de nuestro paciente porque muchos de estos pacientes como ya veíamos pueden recibir no solamente un fármaco sino podrían estar recibiendo fármacos para controlar la hipertensión la diabetes la hipercolesterolemia u otras condiciones que aquejan a nuestro paciente otra de las opciones seguras también para nuestro paciente podría ser el uso del paracetamol el paracetamol podríamos prescribir un gramo de paracetamol por vía oral cada 8 horas o en casos incluso o condiciones moderadas podría utilizar hasta cada 6 horas sin excederme los 4 gramos en un día otro de los fármacos que podría utilizar son por ejemplo combinaciones diclofenaco con paracetamol diclofenaco con vitaminas vitaminas B por ejemplo vitamina B1 vitamina B6 vitamina B12 entonces como ven podemos tener opciones terapéuticas pero hay que evitar ya sea los preferenciales de COX-1 como la toxeno que toroblaco y también hay que evitar a los COX-1 etoricoxib y celecoxib en este grupo de pacientes ¿qué sucede con los corticoides? con los corticoides también deberíamos tener cierta precaución como bien sabemos los corticoides van a ser un grupo de sobre todo inflamación moderada a inflamación severa dentro de los corticoides nosotros podemos encontrar algunos que tienen actividad mineralocorticoide ¿qué significa esto? que pueden tener el potencial de elevar la presión arterial los corticoides además de ser antiinflamatorios tienen un potencial para elevar la presión arterial entonces ¿qué corticoides yo debería evitar? porque tienen ese potencial mineralocorticoide por ejemplo la cortisona la hidrocortisona y la premisona son corticoides que pueden elevar la presión arterial agravando la condición del paciente o simplemente antagonizando o evitando un efecto adecuado de la terapia antipertensiva entonces este grupo de fármacos yo debería evitar y qué corticoides sí podría utilizar de forma segura por ejemplo yo podría utilizar corticoides de acción prolongada como por ejemplo dexametasona o betametasona la gran ventaja de estas presentaciones de dexametasona o betametasona es que tienen un efecto muy prolongado para citar un ejemplo la dexametasona puede tener un efecto de 36 hasta 72 horas con una sola administración tiene un efecto muy muy prolongado y lo más importante es que si voy a utilizar corticoides debería utilizarlas en terapias cortas terapias de un día dos días y a lo mucho terapias de tres días en dosis bajas en terapias cortas y dosis bajas y una de las opciones más seguras como dijimos va a ser el uso de la dexametasona bueno doctores eso sería toda la presentación agradezco y y y y y y y